En el nombre sea de Dios Padre, de mi Madre, mi Santísima Muerte. Amén. Te rogamos, Madre, recibas nuestras súplicas en este día y te pedimos con toda la Eucaristía consueles a los desamparados, a los hermanos ausentes, a los que viven en guerra, a los que trabajan, a los pobres, a los ricos, a los creyentes, a los incrédulos, a los piadosos, a los incongruentes y sobre todo a nosotros tus hijos presentes ahora y en la hora de nuestro encuentro. Amén. Creo que vivir el culto de la Santa Muerte es una experiencia en la que realmente el que empieza a escuchar la oración, el que sabe lo que realmente nosotros pedimos, entra en mucha armonía y en mucha calma. Uno nunca sabe lo que pase mañana. Entonces sí, realmente es un culto que te enseña a vivir. La gente aquí es muy solidaria, la gente aquí ayuda, la gente viene aquí, regala comida cada domingo, regala agua, regala refrescos. Entonces siempre regala algo, una manzana, lo que ellos tengan. Entonces muchas veces la gente cuando realmente aprende a conocer, sabe que hasta la persona que menos tiene, más da. Llegan familias, llegan abuelos, llegan niños, llega de todo. Entonces hay que aprender de repente como que a conocer esa parte bonita. Creo que son personas muy firmes, son personas muy seguras, ¿sabes? Son personas que saben que tienen esa certeza y esa seguridad de que los va a ayudar. Y entonces a mí siempre yo los caracterizo como gente que es firme y segura en sus decisiones y en su manera de ser. Entonces muchas veces a veces hasta impacta. Te llegas a ver de repente a una persona, un devoto a la Santa Muerte, y de repente dices, y a veces hasta juzgamos mal, ¿eh? Hasta de repente los ven como que vienen rudos y dicen, y no, hay veces que son un pan. Nosotros siempre hablamos de Dios y siempre le pedimos ese permiso a Dios. Siempre se lo nombra a él primero, antes que nada, ¿sabes? Pero obviamente es la devoción que se le tiene en la Santa Muerte. Sin embargo, siempre le tenemos ese respeto a Dios y él es el creador y es al que le vamos a tener el respeto. Pero eso no nos hace ser diferentes. O sea, no hace que el culto a la Santa Muerte vaya en contra de Dios, porque eso no es cierto. Para mí no va contrario, ¿eh? Para mí va de la mano. La Santa Muerte, para nosotros, es como una amiga, como una madre, como una hija, como una hermana. Entonces, cada quien le da a ella lo que, o la trata de la manera en que lo siente. Entonces, muchas veces alguien llega y dice, me voy a tomar una copita de tequila con ella, para contarle mis penas y para llorar lo que me está pasando en este momento, ¿no? O me voy a echar un cigarrito con ella para platicarle lo que me está pasando. O le voy a traer una manzanita, ¿no? Para compartirla con ella o dejársela como una ofrenda. Entonces, o su veladora. Pero es por eso que le traen diferentes cosas. Más que nada es por esa comunicación como tan afectiva que le tienen. Entonces, siempre le dan como si le llevaran a un amigo a una fiesta, trágate tequila. Y vamos a echarnos una platicada, así, para nosotros. Esa es la manera en que de repente el podernos acercar a ella. Los colores representan muchas cosas. De acuerdo, siempre para nosotros van a simbolizar la protección, la armonía, la salud, el amor, la claridad a la mente, la solución a problemas legales, el trabajo y el dinero. Entonces, los deseos. Entonces, para nosotros es como esas virtudes que tú necesitas en tu vida. Ahora, muchas veces las personas tienen como que esa duda de si acercarse o no. Yo siempre les digo que al final de cuentas, si alguien se acerca, no es casualidad, ¿sabes? Es como porque de repente se encontraron una imagen en la calle. Porque de repente un día dijeron, le voy a pedir hoy y les cumplió. Y entonces se acercan más al culto. Pero muchas veces la gente tiene que aprender a quitarse ese miedo. Es aprender a quitarse ese miedo y acercarse y preguntar. Oye, bueno, a lo mejor hasta la soña. No hay mucha gente que le pasa que la sueña. Hay mucha gente que le pasa que tiene de repente accidentes y dicen, es que yo la vi. Y llegué aquí con ella. Entonces, tienen que aprender a quitarse primero ese miedo. Y acercarse y saber lo que realmente implica el culto. La imagen mide 22 metros y medio. Ella la construye el comandante Pantera, que es mi hermano. Él la construyó. Y muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿por qué tan grande? Y a veces les digo es que él planteó algo tan grande y la puso aquí para demostrarle a todo lo que realmente era el culto de la Santa Muerte. O sea, él siempre quiso que la vieran, que supieran y que la conocieran. Que no fuera un culto tan escondido. O sea, que la gente no tenga que esconderse por ser devoto de la Santa Muerte. Sino que tengan ellos que con orgullo digan, sí, sí, soy devoto de la Santa Muerte. Y mira, y aquí estoy y no pasa nada. Él construye esta santa tan grande porque todo el mundo la conozca y para que todo el mundo la vea. Entonces, pues es una cosa maravillosa. Te rogamos, Madre, aceptes nuestras súplicas en este día y nos liberes de todo mal, hoy por hoy, mañana por mañana, en el pasado y en nuestro presente, con la certeza y la exactitud, en la integridad y la entereza. Es por ti, Sagrada Madre, que en este día acudimos aquí, a esta tu casa, para ser bendecidos y tocados por tu divina presencia y tu sagrado manto. ¡Gracias!